Música Hola, hola, ¿qué tal? Este es su amigo Lezar Baled Y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Let's Not Play Fantasy Rivals En la cual analizaremos las 4 nuevas cartas que aparecieron el día de hoy, 26 de septiembre de 2014 Y bueno, el día de hoy, además de, bueno ya lo saben, además de tener las 4 nuevas cartas para Fantasy Rivals Tenemos una nueva carta legendaria, una nueva carta legendaria para Urban Rivals Que es Silvia, Silvia LD Bueno, la pueden conseguir desde el día de hoy, quienes no la tengan Una bonita carta, Silvia LD, no es la mejor LD del mundo Una 6-6 contra golpe, menos 3 de vida, mínimo 2 Sin embargo, con todo activado, es decir, el bonus activado, se convierte en una 6-8 Así que bueno, puede valer la pena para unas 3 estrellas tener tantos daños Pero, en fin Y bueno, además de eso La semana pasada, para Urban Rivals, apareció por ahí Un pequeño anuncio del staff Por el cambio Este cambio de la máquina tragamonedas o traga perras o slot machine De Urban Rivals En la cual, bueno, se anuncian cambios para esta Les recomiendo que no se gasten todos sus billetes en este momento Pueden gastarse una buena cantidad Los premios están al triple Al triple de Cleanse Es decir, el premio mayor ya no es de 250 mil Sino de 700 750 mil, algo así me parece Así que bueno, pueden aprovechar esta oportunidad Sin embargo, bueno Dicen por ahí que las probabilidades de obtener los premios mayores aumentan Para que nos gastemos estos billetes Les recomiendo que jueguen Que jueguen bastante La máquina traga monedas Pero no se gasten todos sus billetes Ya que con, bueno, la nueva ruleta Probablemente estén sorteando mejores cosas O al menos unas cosas un poco más interesantes Por ejemplo, se me ocurre que pueden ser tokens Lo cual no estaría nada mal Sin embargo, bueno Ese tipo de eventos En los que, bueno Es tu oportunidad de obtener mejores cosas Para que nos gastemos los billetes Y los billetes sean un poco más difíciles de conseguir Más adelante No lo sé Pero bueno, de momento Es bueno jugar la máquina traga monedas Por la probabilidad de obtener esos 700 700 mil cleans Lo cual no me vendría nada nada mal En fin Y bueno, además de eso Está, por supuesto El Coliseum Guiled Guiled Wars La guerra de los gremios Participa en el Coliseo Para que su gremio pueda obtener Grandes Grandes beneficios Pero bueno En fin Mínimo 4 Se convierte así En una 8-3 virtual Por 2 estrellas Por 2 estrellas Que se pone al nivel de las 2 estrellas Drakken Con 8 de poder En este caso 8 de poder virtual Solamente en defensor Y la habilidad Donde derrotamos 1 de mana Lo cual me dice Que Kanak Puede entrar O sin nada de mana O con 1 1 de mana Para curarse Eso Y hacer que el oponente Gaste mana extra Una bonita carta Dentro de Abyss Otras cartas de 2 estrellas Hay algunas bastante buenas Específicamente Dentro de Iceborne Está por ejemplo Hoga Una 7-1 Atacante Menos 2 de mana Me parece Y defensor En bonus Copia bonificada del adversario Lo cual está bastante bien Sin embargo En esta ocasión Kanak Kanak Tiene sus habilidades Un poco Solamente un poco Más Más libres Dentro de Citadel Que todavía tenemos Citadel En juego Está por ejemplo Jin Silesa También Buenas Buenas opciones Dentro de 2 estrellas Abyss Creo que está bastante bien balanceado No necesita Nuevas cartas Dentro de La primera expansión La expansión Foundations Cartas como Stride Este reductor de daños Mínimo También puede ser Bastante bueno La siguiente carta Es una carta De 3 estrellas Para Spectre Aquí la tenemos en batalla Se llama Calmer Calmer Una de 3 estrellas Con 6 de poder 4 de daños Y la habilidad Golpe final Menos 1 de vida Al adversario mínimo 1 El bonus Un tanto parecido A la anterior A la anterior A Vizkanak Es una confianza Menos 4 poder Al adversario mínimo 5 Y se activa Tanto para Spectre Como para Shadow No creo que se utilice Mucho en Shadow Sin embargo En Spectre Puede Puede ser Una Una buena opción Con ese Golpe final Menos 1 de vida Minimo 1 Se convierte En una 6-5 Lo cual no está Nada mal Además De Bueno Que si pierde Aún así Le quita Ese 1 de vida Extra Hasta un mínimo de 1 Lo cual está Bastante bien Es lo ideal Tener Una derrota Con un mínimo 1 En ese reductor de vida Y por supuesto Con esa confianza Menos 4 de poder Se convierte En una 10-4 virtual Que bueno Siempre Superará Al oponente Nada más En 1 de poder Así que Es una 7-10 virtual Bastante Digamos Condicionada Dependiendo por supuesto Del poder Del oponente También Otras cartas De 3 estrellas De la expansión Iceborne Bastante recomendables Cartas como Hardcast Por su Digamos Habilidades no Condicionadas Y Gran Reductor De vida Por supuesto Hardcast Que también daña Al propio jugador Y por supuesto Cartas Como Sorcerer Lord Thanator Y Lord Amishia Nyclaw Épicas En 3 estrellas Que también pueden Funcionar Bastante bien Por supuesto Que preferible De tener épicas Tenerlas En 5 estrellas En 5 estrellas Y por supuesto De la expansión Expansión Foundations Tenemos A la clásica Fester Una 6-3 Menos 2 poder Mínimo 5 Con una derrota Más 2 de vida La cual me parece Un poco Si no es que Mucho mejor Calmer Del día de hoy Calmer Siendo una 6-5 Fester Siendo una 8-3 Con una derrota Más 2 de vida Que a veces En Specter Es mejor Recuperar vida Que irle bajando Al oponente Si me lo preguntan Así que bueno Ustedes Decidirán Por ahí La siguiente Carta Es una carta De 4 estrellas Es una carta De 4 estrellas Alliance Cuyo diseño Final me gustó Bastante Se trata de Nosfell Nosfell Una Carta de 9 de poder Para variar Alliance Con solamente 3 de daños Por supuesto Bonus Y Habilidad Una victoria Más 1 de vida Por turno Máximo 16 Y en bonus Victoria más 1 de vida Por turno Máximo 9 Es decir Que se convierte En una Digamos Una victoria Más 1 de vida Por turno Máximo 9 O más 2 de vida Por turno Mejor dicho Máximo 9 Y el máximo 16 De 1 en 1 ¿Qué significa esto? Bueno Que si gana la ronda Tiene la oportunidad De irse curando 2 2 de vida Hasta que llegue a los 9 Y ahí en adelante Solamente se curará 1 Lo cual No está mal No está Nada mal Me recuerda A una Carta De la expansión Dachnes Me parece que era ¿Sí? Y es Feragar Feragar Con 9 9 de poder 2 de daños Y un defensor Victoria Más 1 de vida Por turno Máximo 17 Y en bonus Victoria Más 2 de vida Por turno Máximo 11 Una carta Más Más extrema En esta curación De vida En el caso De Nozfeld Tenemos una Un poco más Más Modesta En el sentido Que no tiene Un más 3 de vida Por turno En total Máximo 11 Bueno En este caso Tenemos una Más 2 Por turno Máximo 9 Y de a partir de ahí Una Más 1 de vida Máximo 16 Sin embargo Ninguna de estas habilidades Está condicionada Lo cual Está bastante bien Genial Para las Segunda O tercera Ronda Es que perdimos Las primeras Y en este caso Bueno Nozfeld Se comete en un 9 5 virtual Que puede seguir Curando 2 de vida O 1 Dependiendo Si llegamos Al máximo En cada turno Me gusta la carta Aunque En Allianz Me parece que Necesita cartas Un poco más potentes En daños Tiene por ahí Esmi Torcal Tiene Digamos Tenemos a Daniel En Valandar Con 5 de daños Máximos En venganza Sin embargo Le hace falta Una carta potente Una 9 Una 9 6 Una 8 6 Incluso una 8 8 Y no importa Que sus daños Y su poder Sean condicionados Necesita cartas De muchos daños Necesita cartas Que le ayuden A hacer KO O al menos A bajarle Suficientes daños Al oponente Que bueno Digamos que El juego Allianz Es de curación De vida No me quejo De eso Hace su trabajo Bastante bien Sin embargo Ya nos hacen falta Cartas que no sean Curadoras Tenemos por ejemplo A Aranes Una derrota Menos 1 de vida Por turno Un veneno Y una derrota Más 5 de vida En resurrección Lo cual Está bien Pero me gustaría Ver cartas Más potentes En daños Para Allianz Y la última Carta del día De hoy Es una carta Épica Empire Se llama Gladia Gladia The Alcanist Gladia Una carta Que vale En sus 5 estrellas Usualmente Las épicas Pueden ser mejores En 3 o en 4 En este caso Tanto en 3 Como en 4 estrellas Su habilidad Está condicionada Por un atacante Que no está mal Pero en las 5 estrellas No tiene condicional Y es una 8 de poder 4 de daños Con la habilidad Anular Bonificación Del adversario Una habilidad Que desde Desde esta carta ¿Cómo se llamaba? Uff Olvidé su nombre Desde Será Un mago No recuerdo su nombre Melecios Melecios Por supuesto No teníamos un anulador De En este caso Melecios De habilidad Y en el caso De Gladia Por supuesto Gladia La gladiadora No teníamos ningún Modificador O anulador De bonus Lo cual Está bastante bien Tenemos copias Bonificación En el caso De Merana Aldebrain Por ejemplo Sin embargo No anulares Lo cual Hace a Gladia Una buena opción Una bonita opción Para Empire Y si me lo preguntan Una opción Bastante buena Y bastante estable Le hacen falta daños Sin embargo El bonus Un golpe final Más 3 de vida Digamos que balancea un poco La situación Se convierte entonces En una 8-7 Una 8-7 virtual 4 daños Y 3 de curación de vida Además de que Por supuesto Que si pierde Recupera 3 de vida Que no es No es Nada despreciable Un más 3 de vida En derrota Y además Por supuesto Que de manera defensiva Anula La bonificación De cualquier oponente Bonificaciones Molestas Como más 1 de vida Por daños O reductores de daños O incluso Cartas modificadoras De poder En bonus Como es el caso De alguna Que se dan el día de hoy Por ejemplo Kanak Y Kalmer Que pueden reducir poder Pero enfrentadas Contra Gladia Por supuesto Superan eso Otras cartas Empire Que podemos utilizar Bueno Noriel Dragon Slayer Una carta Un poco más potente Un poco más Hecha para los daños Pero también es épica Cartas no épicas De 5 estrellas Que pueden utilizar Bueno Del lado Citadel Perdón Del lado Iceborne Primero Malicia Malicia O Malesia Una 6-4 Más 2 de poder Y daños La convertirían en una 8-6 Bastante buena Bastante estable Si me lo preguntan De la expansión Por supuesto Darkness Cartas como Merana Aldebrain Y Kan Un poco más Hacia lo ofensivo Y por supuesto De la expansión Warlords Cartas como Ann Como Boyle Que pueden Digamos Solucionar El problema Empire De daños Ambas Con 6 Me parece que Boyle tiene 5 De daños No me crean Si por supuesto Tiene 5 Con 8 De poder base Además de ser Un reductor De daños Bastante potente Y Ann Un modificador De ataque Bastante potente Pueden ser O sustitutos Para quienes No puedan conseguir A Gladia O Digamos Como Como acompañantes De esta Preferible En mi opinión Cartas como Noeptus O cartas como Norel Dragon Slayer Y bueno Estas fueron las 4 cartas Del día de hoy Para Fantasy Rivals Recomendaciones Para el staff De Fantasy Rivals Saquen nuevos modos De juego Por favor Tenemos el modo Melee Por supuesto Que es bastante Interesante El modo Melee En el cual Nuestras cartas Aparecen ya En nuestra mano Y podemos jugarlas A lo largo Del duelo Algo a lo Urban Rivals Si es que Las cartas No las podría ver Mi oponente Hasta que las juegue Lo cual Es interesante Pero no es suficiente Necesitamos Al menos Unos 4 modos De juego No se Un modo tipo Survivor Un tipo Un solo Digamos Y demás Así que bueno Ahí está Ahí está eso Y por supuesto Que salgamos Por fin De la beta Y todo el asunto Pero en fin Gremios En Fantasy Rivals Y demás En fin Este fue El final de la red Nos vemos para la próxima Soy Juan de Urban Rivals Fantasy Rivals Infinity Wars The Binding Wars Aquí todo lo que tengan a la mano Y nos vemos Para la próxima Adiós a todos Y Cuídense El final de la red